Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador Fiel a su estilo no tenía montada en pelo cualquier redomón Supo enfrentar a los pingos de varias chupillas de todo el país Y levantar la bandera envuelta a donos tan pobre Brasil A esos jinetes astutos orgullos del asco donde yo nací Levanto mi vaso de vino y lingo por ellos cantándole así A esos jinetes astutos orgullos del asco donde yo nací Levanto mi vaso de vino y lingo por ellos cantándole así Mozo guapazo y artiro también muy certero en materia de amor Raucho ladrino y fiero bastante matrero y un gran hacedor No le importaba el pelo y si era bañero montaba mejor Siempre con botas de potro y poncho en la mano coraje y sudor A esos jinetes astutos orgullos del asco donde yo nací Levanto mi vaso de vino y lingo por ellos cantándole así A esos jinetes astutos orgullos del asco donde yo nací Levanto mi vaso de vino y lingo por ellos cantándole así Levanto mi vaso de vino y lingo por ellos cantándole así Levanto mi vaso de vino y lingo por ellos cantándole así Levanto mi vaso de vino y lingo por ellos cantándole así Levanto mi vaso de vino y lingo por ellos cantándole así